¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? ¡ExecuadrkZero! Traiéndoles un episodio Un episodio muy interesante porque Normalmente yo grabo En las noches, pero ahorita Como ya estoy en la fucking school Estoy grabando a las 9 de la mañana, ¡oh my god! Y estoy acá medio adormilado Así que, discúlpeme Por estar medio adormilado Vamos a la misión 5 Coquillate mi alma Vamos a comprar uno de estas mierdas A ver Tengo 800 y cacho Estrella Estrella vital, no puedo Escribir una estrella vital ¡Una onda vital! A ver, ¿qué más? A las 2 Oh, puedo comprar mejoras para... Vamos a comprar esta madre A guijón Nivel 1 Wow Sí, que gasta dinero Bueno Vamos a la misión 5 Kia del alma Llega a tu destino Antes de que el poder del alma Melancólica se desvanezca No, no, no creo Ok Ok, alma melancólica Ok Ok Supongo que... Opa, ya, ya, ya me acordé Ya me acordé, ya me acordé Como veía que ganaba a este, güey Ok, hay que hacer Ok, hay que... Ok, hay que... Ok, hay que... No Ay, ay Qué... Qué loco Hay que dispararle y luego hay que... Pegarle unos putasillos En el centro Mira, mira, mira Oh, no Ay Yu Oh, my God Oh, my God P, 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 p Te voy P, 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 PA Te voy a meter a usarla Una vida Yo... No Corre, 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 corre Ahora sí, ahora sí, ahora sí corre mierda por dónde era ok no tengo ni idea por dónde era junto a la puerta o si arriba 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 de donde chingado corre dante usa tus piernas es esa puerta de ahí cómo voy a pasar no tengo idea tengo que llegar al como que la planta número uno si está está muy cabrón tengo que llegar en un minuto no y no sé qué pedo pensé que podía que podría apocar por aquí interesante interesante ok y luego vamos vamos de regreso cámaras me cagó no se han escondido en las paredes un atajo un inmenso poder la mantiene hay algo escrito solo un alma guía conseguirá abrir esta senda usar alma melancólico eso fue sencillo ahora sé por qué te daban un minuto vaya y sean todos bienvenidos a la misión más rápida de pelmecray espero que les haya gustado no olviden dejar su like si les gustó si les gustó recuerden subimos de pelmecray todos los miércoles yo me tomo un sorbo de té así que bueno yo aquí me despido no olviden dejar ya lo dije muchas veces no olviden dejar su like compartir su este hermoso canal para ver más de pelmecray sobre todo porque estas super duper ultra rápidas misiones bien chiles y vamos a guardar mientras wow no sé no sé si grabar el siguiente episodio es que se sabe que pues la cosa está está medio cosa y pues la cosa está de aquí la cosa nada no voy a grabar que pase el siguiente episodio bueno yo aquí me despido el dexero chido van y no vi